En las últimas décadas, la mancha urbana se ha expandido exponencialmente. Durante mucho tiempo esto se realizó de forma desordenada y sin normas claras, lo que ocasionó varios problemas por la falta de una estrategia de planeación en la construcción de casas, calles, avenidas y servicios. Esta situación afectó la imagen urbana de las ciudades, problemas de sanidad, falta de drenaje, así como el deterioro de la naturaleza y daños al patrimonio cultural de nuestra nación, lastimando con ello el legado histórico que construyeron nuestros antepasados. Es importante mencionar que la imagen urbana no solo corresponde a una homogeneización de fachadas o al arreglo de la pintura o al pavimento, lo que corresponde a la materia de escenografía urbana o sobre la cosmética urbana, sino que abarca más áreas, tales como la de mejora de servicios, la protección del legado histórico de nuestros ancestros, como el patrimonio cultural, reflejado en diversas edificaciones y la creación de ciudades sostenibles, que permitan una calidad de vida digna para los habitantes de la urbe. La Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se crea con la finalidad de establecer orden en la formación de los asentamientos urbanos. Sin embargo, omite definir o establecer imagen urbana, lo cual podría generar problemas para la legislación local, debido a que este concepto puede ser fácilmente confundido por el de paisaje urbano, imagen mental urbana o imaginario urbano, siendo muy importante su distinción para no crear leyes o políticas urbanas carentes de sentido, o como lo menciona el especialista Isaac Ipaña García, para no caer en errores teórico-conceptuales que redunden en normativas y políticas urbanas confusas y defectuosas que resulten en intervenciones fragmentadas y parciales. Es importante entender que la imagen urbana crea ciudades más armoniosas y eleva la calidad de vida de los humanos. Además, nos ayuda a analizar a las ciudades en función de la época histórica en las cuales fueron creadas. Esto permitirá entender nuestra historia y valorar el legado histórico de nuestros antepasados. Es por lo anteriormente expuesto que presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 39 y 40 y se adhesiona una fracción 41, todas del artículo 3º de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la finalidad de incluir el concepto de imagen urbana como la impresión visual que producen las características físicas, arquitectónicas, urbanísticas, del medio ambiente y socioeconómicas de una localidad. Con ello se pretende que se puedan evitar posibles confusiones en el manejo de este concepto con sus similares como paisaje urbano, imagen mental urbana o imaginario urbano. Es por lo anteriormente expuesto que debemos evitar se pierde el vínculo de aprecio que existe entre el hombre y su localidad derivado de los daños o el abandono de la imagen urbana, ya que esto crea ciudades caóticas, no solo visualmente, sino en el medio ambiente. Hagámoslo socialmente correcto. Es cuanto, Presidenta. Gracias.